¡Muy buenos días de domingo, mi querida familia canalera! Mi precioso Vega Sicilia. Bienvenidos a todos los nuevos. Gracias por confiar en Motarrosa Channel. Y vamos ahora con un tema que os va a interesar muchísimo. ¿Cómo repetir ropa sin que se note? Me preguntáis, pues mira Regina, estoy reiniciando el armario, me acabo de hacer una asesoría de imagen, estoy reconstruyendo mi armario desde cero. Es algo que os recomiendo encarecidamente porque no os vais a hallar de contentas y es algo que efectivamente hay que hacer poco a poco. O por eso o por otro motivo. Cualquiera estoy cambiando de talla, ahora mismo no quiero comprar ropa porque sé que más adelante la talla de la ropa que me compré ahora no me va a servir, etcétera, etcétera. Echarle imaginación a la cosa. El caso es que muchas veces nos encontramos con un armario que es sota, caballo y rey. Aunque sea una cosa provisional, tenemos que sacarle vidilla a ese armario, sobre todo si tenemos que ir todos los días a trabajar, ¿verdad? Y queremos ir elegantes, bien vestidas y monas. En fin, Vega Sicilia, como somos nosotras, ¿verdad? Que no nos falte ni un perejil. Con cuatro cosas y media, ¿cómo nos las apañamos? Pues no te vayas porque en este vídeo hay unos cuantos trucos que si los aplicas, bueno, vas a poder repetir de ropa como te dé la gana y la gente no se va a dar ni cuenta. En primer lugar vamos a ir a lo que parece más obvio, ¿verdad? Pero mucha gente no cae en la cuenta porque quizá se viste con los conjuntos ya hechos. Cambia la parte de arriba. Puedes repetir mil veces la prenda de la parte de abajo, que si te has cambiado la prenda de la parte de arriba siempre dará la impresión de que vas vestida de diferente forma. ¡Suscríbete al canal! En segundo lugar, intenta comprar prendas básicas, prendas que no sean demasiado llamativas. Prendas que no se queden así, ¿no? encajadas en la retina y en el cerebro y en la memoria de la gente que te ve. Mejor, por ejemplo, prendas lisas que prendas estampadas. Mejor prendas en colores suaves o neutros. No necesariamente neutros, pero sí suaves, en lugar de colores demasiado impactantes, demasiado brillantes, demasiado chillones, porque esos se van a ver y se van a recordar muchísimo mejor. ¡Gracias! Cuando el tiempo nos lo permita, juega con las prendas de exterior. Y cuando el tiempo no nos lo permita porque hace calor, también puedes intentar tener una serie de prendas de exterior, llámense kimonos de seda, a lo mejor chalecos muy ligeros, algún tipo blazer de lino, de seda, de hilo. Es decir, si llevamos la misma ropa, si la ropa es básica, si la ropa es neutra, pero en la prenda exterior la vamos cambiando, vamos cambiando de gabardina, vamos cambiando de cazadora, vamos cambiando de abrigo, va a dar la sensación de que vamos vestidas de diferente forma. Quizá a lo mejor nos quedamos cortas si utilizamos este truco solo, pero ir acumulando todos los trucos que van en este vídeo. ¡Juega con los accesorios! Yo creo que este es el tip por excelencia para cambiar de forma absoluta la vestimenta, el look, el impacto visual de nuestra imagen, a pesar de llevar exactamente las mismas prendas, la misma ropa de ayer, de antes de ayer y del otro. Si tu estructura es un esqueleto básico a ser posible, ya vamos, ya esto es panota, de color monocromático, es decir, todo monocolor, y le vas cambiando, mirad, la bisutería, un pañuelo, una pañoleta, de puesta incluso la misma pañoleta de distintas formas, eso nos va a cambiar completamente el aspecto del look. Un buen collar, unos buenos anillos, unos accesorios, un bonito cinturón, unos accesorios que llamen la atención, que distraigan la atención del resto de las prendas, de las que además tampoco se van a acordar mucho, porque como digo, son básicos, sencillos, van a hacer que cuando no lleves ese accesorio, dé la sensación de que vas vestida de forma diferente. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa, el peinado. Puedes llevar exactamente la misma ropa, pero cambia muchísimo dependiendo que lleves un peinado u otro, especialmente si nos vamos del pelo suelto al pelo recogido. Y finalmente, mis queridas de la Sicilia, algo que no me canso de recomendaros, buscad inspiración, buscad inspiración en internet, estamos llenos de inspiración por todos lados, en Pinterest, en Instagram. Lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, si lo que queréis es ver cómo sacarle mucho más partido a vuestro jersey de cuello vuelto azul marino, por mencionar algo que llevo yo ahora mismo puesto, pues ponéis en Instagram o en Pinterest looks con jersey cisne azul marino o looks con jersey oscuro, o en fin, vais poniendo y os van a salir un montón de looks que os van a dar un montón de ideas para sacarle muchísimo más partido a esas cuatro prendillas que tenemos, ¿verdad? Que le vamos a lucir, no veas cómo las vamos a hacer lucir. Es cuestión de tiempo que nuestro armario sea un poquito más abundante y que el 100%, y si no el 100%, el 99%, sean aciertos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, cortito, conciso, pero sumamente práctico, sumamente útil. Creo que es un tema que os viene muy bien para saber cómo podemos ir bien vestidas siempre, podemos ir muy discretas, muy apropiadas y muy dignas, sin necesidad de tener enormes cantidades de ropa. Siempre os digo que es mucho más el partido y el juego que se puede sacar de las prendas que el número de prendas que tengamos en sí. Y que, paradójicamente, mientras más ropa tenemos, peor las combinamos, menos partidos sacamos de cada una de ellas y menos juego nos dan. No sé cómo nos las arreglamos, pero esta imaginación funciona muchísimo mejor. Creando looks chulos cuando tenemos menos ropa que cuando nos sobra. Os espero el domingo que viene en un nuevo vídeo de Motarrosa Channel y, por supuesto, de lunes a lunes en Motarrosa Estilista, nuestra cuenta de Instagram con esos maravillosos directos a las 7 de la tarde de los viernes donde podéis hacer todo tipo de preguntas relacionadas con la asesoría de imagen. Y yo, en lo que esté en mi mano, intentaré resolverla. Besitos. Deseos maravillosos de que lo paséis bien y de que estéis sanitos. Cuidaros mucho y hasta el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!